A tu salud, la revista. Solo por La Roja Antica. Once y diez minutos seguimos con más de A tu salud, la revista. Y me acompaña una gran amiga, una gran trabajadora, que pues todo su trabajo y toda su labor va destinada a la calidad de vida de las mujeres embarazadas y de un feliz alumbramiento de ellas. Me refiero a Carolina Vázquez, fundadora y directora de Aquamater. Y vamos a hablar sobre la Semana Mundial de la Dura. Primero, para poner en contexto a la gente, yo quiero que nos digas qué es Aquamater, porque yo conozco a Aquamater desde hace muchos años, pero quizás hay personas que en este momento nos están sintonizando y no saben que existe Aquamater y su maravillosa labor. Así es. Gracias, María Laura. Como siempre, tan noble al ceder tus espacios para compartir nuestra misión. Aquamater es un centro pionero, único en Venezuela, dedicado exclusivamente a la humanización del parto, a la humanización del nacimiento. Hay parto en el agua, hay parto vertical, hay parto natural y hay cesárea humanizada. Ciertamente, antes de Aquamater existieron e incluso existen otras instituciones, pero están adheridas a grandes clínicas y no son autónomas. Cuando yo inicié este proyecto, dije, no quiero depender de que alguien me ponga las normas. Yo quiero de alguna manera respetar lo que yo creo. Es decir, vamos a brindarle a la mujer toda la seguridad médica, toda la seguridad clínica, pero que ella haga lo que ella desea hacer para el nacimiento. Entonces, si tú quieres caminar, si te quieres agachar, si quieres deambular, si quieres esperar que arranque natural tu parto, mientras todas las variables médicas estén bien, tú puedes hacer absolutamente lo que desees con tu autonomía para el nacimiento de tu bebé. Tanto en tu experiencia física del cuerpo, como en lo que es el apego temprano de tu bebé. Es decir, el bebé nace y no se tiene que ir a una incubadora si no lo necesita, se queda en el regazo de la mamá. El papá es siempre una figura infinitamente importante durante todo el proceso. Y si no está la figura paterna, la figura que la mamá escoja. Es decir, su mamá, su comadre, su hermana, quien ella decida. Porque la experiencia de parto no es una experiencia médica, es una experiencia fisiológica y esencialmente psicoemocional. Entonces, el acompañamiento es profundamente importante. Ok. Ahora, doula, ¿qué significa para las personas que nos escuchan? Muy bien. Doula es una palabra que origina del griego y en sus orígenes significaba esclava. Era la mujer que acompañaba a las damas de la sociedad. En el tiempo fue derivando en la mujer que acompaña a una mujer y sobre todo específicamente en el momento del parto. La doula es la guardiana del mundo psicoemocional e incluso espiritual de la mujer durante el proceso de concepción, gestación, parto y crianza. El acompañamiento es completo. Completo, totalmente. O sea, nosotros somos las guardianas de su salud mental y de su salud emocional. La obstetricia, en su imagen positivista de la salud, fragmentó la experiencia del parto como algo netamente fisiológico. Es decir, contracciones, dilatación, que la mujer para y que del cuerpo de la mujer el bebé salga con bien. Y siempre, por muchísimos años, se separó el contenido emocional del parto. En los últimos años, psiquiatras y psicólogos hemos hecho muchos estudios que avalan la importancia psicoemocional para un buen parto. Entonces, nace también hoy en día incluso la disciplina que se llama psicología perinatal, que es lo mismo que es el cuidado de la mujer en el mundo emocional en su proceso de gestación y parto. Y esta Semana Mundial de la Dula, o sea, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende? ¿Dar a conocer, darle la importancia, que las mujeres tomen conciencia de lo importante que es este acompañamiento? Así es. Lo primero que busca es rescatar en efecto la importancia del mundo psicoemocional durante el proceso del parto. Hay una médica norteamericana, ginecostetra, que ella tiene una tabla de clasificación de un parto de alto riesgo, pero no por problemas de tensión o de peso, obesidad y todo lo demás, sino por problemas emocionales. Es decir, si eres dependiente, si estás infantilizada, si no tienes buena madurez emocional, si tienes una relación conflictiva en el hogar, todo eso puede derivar a conflictos en el parto. Entonces, nosotras como Dula, lo que hacemos es primero, y de hecho la semana lo que busca es mujeres concienticen la calidad de vida emocional que tienen durante el proceso de gestación, más allá de su cuidado fisiológico. Y esta semana específicamente lo que estamos procurando visibilizar son todos los estudios que se han hecho para ver cuáles son los beneficios de la Dula. Por ejemplo, se ve que cuando un parto está acompañada por una Dula, disminuye a la mitad la probabilidad de cesárea, disminuye la petición de anestesia, la mujer no necesita anestesia, disminuye, por ejemplo, todos los que son los cuadros de ansiedad, menos incertidumbre, porque tú tienes a una persona que constantemente te mantiene centrada, te mantiene alineada al objetivo que tú quieres, que es el parto más respetuoso y más armónico posible. ¿Dónde podemos encontrar, Carolina, información sobre lo que es Aquamater, sobre lo que significa la Dula? En fin, para que las personas que nos están escuchando puedan hacer contacto con ustedes, porque me imagino que como yo se interesarán en el tema. Claro. La página de Aquamater es www.aquamater.com y el Aquamater es con Q. Nosotros procuramos tenerla bastante actualizada y, bueno, también nos hemos rendido a todas las redes, tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook, está Aquamater o Aquamater Maternidad Consciente, es arroba Aquamater en Instagram, y yo a nivel personal, que soy quien autoriza todo lo que es la formación de Dulas, lo damos en Aquamater, hay una escuela de formación de Dulas dentro de nuestra institución con un enfoque bastante... O sea, que aquellas personas que están o que puedan estar interesadas en ser Dulas, también se pueden poner en contacto con ustedes. Exactamente. Tenemos un equipo de ustedes, de abogadas, que forman a las Dulas para que tengan una preparación bien completa. Me parece extraordinario esto. ¿Por qué crees que se le da la prioridad a nivel mundial de celebrar esta semana? Para, en todo caso, difundir información de las dudas. Mira, esencialmente lo que hay es un rescate. O sea, antes de que llegara la obstetricia... Se busque rescatar. Hoy en día, lo que es la partería, lo que es la psicología perinatal, están diciendo, mira, es importante la obstetricia, pero es importante todas las otras dimensiones de la mujer. Entonces, todos estos movimientos, igual que la Semana Mundial del Parto Respetado, lo que procura es rescatar una sabiduría que la mujer tiene ancestralmente, y mucho antes de que llegara la obstetricia como disciplina. De alguna manera, que la mujer se conecte con los saberes de su cuerpo, porque nos reconciliemos con el parto como una experiencia natural y no médica. Y para mí es muy importante la confianza en sí misma de las mujeres para hacer realidad lo que ellas desean en el momento de traer su bebé al mundo. ¿Cuáles son los beneficios que tú has visto en tus pacientes con esto? Mira, una de las primeras cosas que yo he visto, que es importantísimo, es el empoderamiento de la mujer. Después que una mujer logra hacer realidad, es como hablando del tema del maratón, cuando tú lo logras la primera vez, te da una certeza en ti, que tú dices, si yo logré esto, puedo lograr muchas otras cosas. A nivel del parto es lo mismo. Y yo me imagino que también te empodera como mamá para ejercer tu rol. Exactamente. O sea, te sientes poderosa, lo traes en el mundo, sí, yo me puedo encabezar también desde mi niño. Exactamente. Así como lo gesté, así como lo parí, así también lo puedo criar, así también lo puedo amamantar. Se genera una sensación de certeza personal sumamente maravillosa. Luego hay una oportunidad, y te lo digo como psicóloga, de que la mujer sane sus propias heridas, porque como mujeres hemos podido tener relaciones tóxicas, una mala vida sexual, cantidad de componentes que pueden ser tóxicos, y un parto que te empodera, que te da como esa capacidad de reciclarte a ti misma, te deja en otro punto de vida, en donde tú dices casi que, bueno, va a pasar la página. Y esa mujer que era dependiente, que era aquello, ya no necesariamente tiene que ser. Bueno, vamos a repetir entonces las redes sociales de Aquamater, para que las personas interesadas en este tema, pues puedan conseguir más información y además apoyo de ustedes. Sí. www.aquamater.com, arroba Aquamater en Instagram y Twitter, Aquamater Maternidad Consciente en Facebook, y el mío personal es arroba Psicoecología Femenina. Bueno, muchísimas gracias a Carolina Vázquez, fundadora y directora de Aquamater, por habernos acompañado para hablar de la Semana Mundial de la Dubla. Amigos, vamos a una pausa comercial musical, y en breve más. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.